La pesadilla marroquí de Sánchez se agrava, señoras y señores. El caso Pegasus certifica el espionaje de datos sensibles. El Centro Nacional de Inteligencia ha acreditado que se empleó la misma estructura informática para espiar con la aplicación Pegasus el teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a Francia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acordó en abril reabrir esta causa donde se investiga también el espionaje a los móviles de los ministros de Defensa, Margarita Robles, Interior, Marlaska y Agricultura, Luis Planas. Se analiza que el juez Calama recibió una orden europea de investigación de las autoridades judiciales francesas que incorporaba una investigación llevada a cabo en el país vecino en el 2021 con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras registrarse numerosas infecciones en teléfonos de periodistas, abogados, miembros del gobierno galo, diputados. El juez encargó entonces un informe pericial al Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesas y españolas para determinar la autoría de los ataques informáticos. Bueno, a mí hay una cosa que, fíjate si hemos hablado del tema, pero no había caído la importancia de que al margen del espionaje a Marlaska y a Margarita Robles, defensa interior, estuviera el Ministerio de Agricultura, fíjate. De Agricultura. Qué curioso y qué... El objetivo estratégico más curioso. Claro, claro, agricultura con todo el problema que estamos teniendo de la invasión de productos marroquíes. Evidentemente, no dan una puntada sin hilo. Y bueno, por otro lado, a mí lo que me pasa es que me parece que esto es como una serpiente que aparece, o sea, es como el Guadiana, ¿no? De repente aparece, luego desaparece, pero al final no acaba de explotar, ¿no? Ahí hay algo, bueno, que... Yo creo que están amagando todo el rato, vamos a sacar algo. Hay algo ahí, yo creo que es como, cuidadito que tenemos esto. Hay un mensaje ahí que es subliminal en esas esferas, pero que no acaba de cuajar, ¿no? Porque llevamos ya, joder, dos años hablando del tema y no hablamos de enterarnos qué es lo que hay, qué es lo que he encontrado en esos teléfonos. Sale simplemente porque no, no, es por la instrucción de un juez, de un juzgado francés, porque aquí no hay ningún interés en averiguar absolutamente nada. O sea, eso es un camino cerrado, cortado. Y es a través de un tribunal francés, curiosamente, yo tengo la esperanza, tengo la esperanza de que Israel, país al que Pedro Sánchez ha tratado y ha insultado de una forma indecente, en el peor momento imaginable, tengo la esperanza de que Israel esté detrás de ese tira y afoga que tú dices a través de tribunales extranjeros. Bueno, es que Israel tiene mucho poder en Marruecos, pero mucho poder. No, no, pero yo creo que la esperanza de que se la devuelva a este sistema. Sí, 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 sé por dónde vas, pero yo estoy aportando un dato más. Es que Israel tiene mucho poder en Marruecos. Hay un lobby judío en Marruecos muy poderoso.